Tiene a continuación la palabra el doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa, él es exdecano de Derecho de la Universidad Pedagógica. Doctor Díaz, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable senador Robledo. Muchas gracias, doctor Gustavo Gómez Aranguren, con quien compartimos allí importantes tareas. A mí me corresponde hablar como exdefensor del pueblo regional y como exdecano de la Facultad de Derecho para tratar de reivindicar el gran papel que conozco y con la experiencia personal en materia académica y en materia de experiencia de los defensores y defensoras públicos. En ese sentido, debo señalar cómo indudablemente se presenta en la Defensoría Pública una serie de elementos que debemos reivindicar y que hoy son motivo de protesta en esta importante audiencia convocada. y en la cual obviamente se presentan una serie de argumentos de muchísimo peso, pero que yo quiero complementar con lo referente a la formación y a la proyección académica de los defensores y defensoras. La Defensoría Pública realiza permanentemente unas tareas en las diferentes regiones del país, que son las famosas barras de abogados. Estas barras de defensores permiten deliberar sobre la experiencia en materia del desarrollo de la práctica de acceso a la administración de justicia en esa tarea tan noble que es la protección de ese derecho de acceso a la administración de justicia hacia los más necesitados, hacia los más débiles, personas vulnerables que requieren esta prestación y de allí han surgido importantísimos análisis e inclusive intervenciones que han mejorado aspectos referentes a el propio tratamiento desde el punto de vista desde el punto de vista de la defensa y de otros aspectos del derecho a la justicia misma. Por eso ese intercambio que hemos tenido yo con la camiseta primero de Defensor Regional y después con la camiseta de Cano me permite valorar en alto grado ese intercambio ese intercambio entre la academia donde los defensores y defensores también han sido profesores de nuestra facultad de derecho y de otras facultades, aportando muchísimo a nuestros estudiantes ese peso de la experiencia en el litigio permanente, diario. Como aquí han dicho, inclusive entregando sus propios recursos para sacar las fotocopias, para moverse en zonas sumamente difíciles y agrestes, zonas de alta conflictividad. Yo particularmente los visitaba en zonas de conflicto armado y allí teníamos la seguridad de encontrar un colega, un amigo que realmente exponía inclusive su propia integridad personal, hay que decirlo con esa seguridad en lo referente a esa experiencia. Por eso esta importante audiencia debe valorar lo referente a lo que ha comentado el doctor Gustavo Gómez en acudir a una acción por medio de las organizaciones, porque se habla de desviación de poder a través de una acción de grupo, me parece pertinente, pero también sugiero intervenir frente a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, e igualmente aprovechar que el próximo lunes, por ejemplo, tenemos el Congreso Nacional de Facultades de Derecho, aquí en el auditorio Darío Echandíes de las 8 de la mañana, donde van a ir los colegios de abogados de Colombia, donde van a ir los diferentes decanos y las facultades de derecho, para hacer una interlocución entre esta importante aspiración de echar abajo este falso concurso, que no es un concurso, y desde luego reivindicar todo lo que tiene que ver con la dignidad de la Defensoría Pública. Hoy en día lo que vemos es la implantación de un criterio de deslaboralización, de precariedad laboral, muy en torno a esa globalización neoliberal imperante a nivel internacional, y como bien lo dijo Francisco Maltés, un millón de trabajadores ya están en esos contratos completamente precarios, donde los defensores aquí, pues no tienen las posibilidades de trabajo decente. Por esa razón, la invitación es para que articulemos con la Academia esta importante lucha, reivindiquemos ese trabajo de la Defensoría, y desde luego cuenten con todo nuestro respaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.